el evangelio de este día martes 14 de julio el evangelio es mateo 11 del 20 al 24 en aquel tiempo jesús se puso a reprender a las ciudades que habían visto sus numerosos milagros por no haberse convertido les decía hay de ti corazón hay de ti betsaida porque si en tiro y en sidón se hubieran realizado los milagros que se han hecho en ustedes hace tiempo que hubieran hecho penitencia cubiertas de sallal y de ceniza pero yo les aseguro que el día del juicio será menos riguroso para tiro y sidón que para ustedes y tú cafarnaum crees que serás encumbrada hasta el cielo no serás precipitada en el abismo porque si en sodoma se hubieran realizado los milagros que en ti se han hecho quizá estaría en pie hasta el día de hoy pero yo te digo que será menos riguroso el día del juicio para sodoma que para ti palabra del señor pienso nos encontramos con una expresión muy fuerte que hace el señor que ha hecho una llamada de atención precisamente a estas ciudades este corazaín betsaida escuchábamos también cafarnaum en las cuales el señor les digo les hace ver esa responsabilidad que tienen de dar precisamente testimonio ante la experiencia que ellos han tenido precisamente de la presencia del señor jesús en los lugares habituales verdad y entonces por eso hoy los hay de jesús contra corazaín contra betsaida sí porque porque han participado de esa experiencia precisamente de ver los milagros que el señor jesús ha hecho sin embargo a veces se pierde la sensibilidad de esa cercanía de ese amor de dios hacia nosotros y precisamente lo que está pasando con esta ciudad es por eso el señor jesús jesús ha hecho esta afirmación cuantas veces nosotros en nuestra vida perdemos esa sensibilidad esos de descubrir que dios nos ama que dios está con nosotros que dios nos quiere porque a lo mejor nos nos quedamos con otras tantas cosas que nos preocupan y que hacen que perdamos de vista precisamente este amor y esta misericordia de la misericordia de dios podemos estar viviendo esta pandemia más preocupados por lo que las consecuencias que se están dando que por la experiencia también que hemos tenido de dios en medio de esta situación y nos perdemos en tantas cosas que nos olvidamos de esa presencia de dios y hoy no podemos ser tan insensibles nosotros si de no escuchar a dios en medio de de esta realidad si hoy el señor le digo si ellos han vivido esta estas ciudades han vivido estos milagros con jesús una lección tuvieron que haber sacado si hoy nosotros también nos decimos cercanos a dios que lección sacamos de esa experiencia de dios que que hemos venido caminando les digo en estos momentos de tribulación en estos momentos de conflicto si que hemos hecho con los dones con la gracia que dios nos ha dado les digo más que nos decimos hombres mujeres de oración hombres mujeres de iglesia que decimos tener una fe en el señor les digo hoy estamos llamados tú y yo también a dar ese testimonio del amor y de la misericordia que el señor ha tenido en nosotros y que ha tenido para con nosotros les digo entonces hoy hoy es un día en el cual tú y yo estamos llamados precisamente a dar ese testimonio del amor de la misericordia anunciar a los demás precisamente que el señor no nos ha dejado que el señor ha hecho milagros en nuestra vida y que si hemos salido de malas podemos salir de estas peores les digo sabiendo que el señor camina con nosotros y que ha obrado milagros en nuestra vida hoy quitamos el nombre de coraza y de betsaida de cafarnaum y pon pon tu nombre pongamos cada uno de nosotros el nombre para que hoy también el señor nos diga de ti alejandro que he hecho en tu vida y cómo lo has reflejado no hay que perder esa sensibilidad del amor de la misericordia de dios porque no vamos solos dios está con nosotros y hoy hoy de manera especial lo he experimentado con el cariño las felicitaciones de todos ustedes hoy en este día que el señor nos ha bendecido con el don de la vida ahora en el cual lo recordamos sabiendo que hoy por hoy no estoy solo verdad hoy estoy con ustedes hoy ustedes caminan conmigo hoy me lo han demostrado con sus cariños con su felicitación no los puedo ver ustedes si no pueden ver pero por este medio reciban mi gratitud infinita les digo ante el amor que ustedes me demuestran y que no es otra cosa más que el amor que dios también me tiene manifestado en el de ustedes muchas gracias que el señor los bendiga hoy no les puedo pedir la bendición como año con año pero sé que tengo su oración y esa me acompaña y hoy también les doy mi bendición y también comparto la alegría de este día con ustedes pidámosle pues juntos al señor que cuando tengamos que entregar cuentas a él verdaderamente vayamos convencidos de los milagros que él ha hecho pero ante todo también con nuestro esfuerzo de dar testimonio de haber dado el testimonio de amor y de la misericordia de ese dios que tanto nos quiere el señor esté con ustedes la bendición de dios todopoderoso padre hijo espíritu santo les acompañe siempre amén que dios los bendiga y nuevamente muchas gracias por todas sus felicitaciones y expresiones de cariño que dios les siga bendiciendo